Bueno, como presidente electo este año... ¡Señores, callaros! Y como la situación está un poco chunga, vamos a pedirle a David de la Salud dándole un toque dedicado aquí para los niños de la urbanización y a los padres que hoy es su día y para el amigo Antonio que es sanitario también se lo merece. ¡Oy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!